La Celsia y la CBC sembraron el árbol número 4 millones en el Valle del Cauca, evento que tuvo lugar en el Parque Carlos Armiento Lora de Tuluá. Con una charla de sensibilización sobre la importancia de la labor ambiental que desarrollan CBC y Celsia por la reforestación de las cuencas en el área de influencia, se hizo el preámbulo a la siembra del árbol 4 millones que se convirtió en todo un rito. Mediante el proyecto Reverdece hoy estamos cumpliendo una meta de 4 millones de árboles sembrados en el Valle del Cauca. Ha sido un proceso de mucho trabajo que se inició en el año 2016, a mediados del año 2016 llevamos 3 años y medio y digamos que ha sido todo un proceso de aprendizaje, cómo poder llegar a las comunidades, cómo llegar a las cuencas, cómo poder seleccionar los sitios para poder llegar a hacer las siembras, la restauración y pues efectivamente toda esta evolución, todo ese aprendizaje nos ha llevado a tener un mejor panorama de qué debemos hacer, para dónde vamos, cómo poder restaurar cuencas realmente con un impacto alto, con un potencial de mantener corredores de conectividad, poder mantener el recurso hídrico, poder mantener los ecosistemas. El proceso ha sido de trabajo constante para lograr los objetivos propuestos. Digamos que el proceso ha sido, como lo acabo de mencionar, ha sido de muchísimo trabajo, cierto, de trabajo comunitario, de llegar a la gente, de conseguir las zonas donde vamos a realizar las siembras, de conseguir aliados. Digamos que una parte muy importante de este proyecto es haber podido conseguir aliados que nos ayuden tanto a la implementación de las siembras, a la obtención de los árboles, al trabajo comunitario. Entonces digamos que ha sido un proceso con una meta que partió con un millón de árboles por año, cierto, hoy estamos del orden de un millón trescientos, un millón quinientos mil árboles por año, entonces como lo mencioné ahora, ha sido con una curva de aprendizaje, de poder empoderar las comunidades, de poder traer aliados, de poder conseguir recursos para poder conseguir esta meta de los cuatro millones. Hemos sembrado ya aproximadamente en más de 20 cuencas del departamento del Valle del Cauca, hemos intervenido gran mayoría de los municipios, cierto, y se van seleccionando los árboles de acuerdo a la altitud, cierto, qué especies se requieren, cuidando especies con alto valor de conservación, es decir, especies que también están amenazadas, que están en vía de extinción, entonces hemos ido consiguiendo las semillas, trabajando con la gente, en los viveros, tenemos una producción en viveros de más de un millón de árboles, entonces digamos que dependiendo de la zona, dependiendo de los corredores, dependiendo del piso altitudinal, se seleccionan las especies, cuáles son las especies importantes para ellos, especies nativas, entonces digamos que eso es un trabajo, digamos como lo mencionábamos ahora, de un trabajo con una visión de cuenca, de restauración ecológica participativa, donde está la comunidad, está el medio ambiente, están las instituciones, entonces digamos que es un proceso bien bonito, que lo seguiremos fortaleciendo, pues porque llevamos tres años y medio del programa, y este es un programa a largo plazo de 10 años. El programa reverdece como su nombre, y espera continuar con la siembra de miles de árboles más en todo el departamento.